Famosos de diferentes nacionalidades han mostrado su apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano. Desde el cantante Nicky Llama hasta el actor Edgar Ramírez, y muchas celebridades más, han usado sus redes sociales para manifestar su apoyo al presidente interino Juan Guaidó, y al movimiento que pretende derrocar a Nicolás Maduro. Con lágrimas en los ojos y sin poder contener la emoción que lo embargaba, el actor venezolano Edgar Ramírez envió palabras de apoyo hacia el proclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, durante una de las muchas manifestaciones que se llevaron a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Edgar Ramírez describió perfectamente cómo nos han mostrado los venezolanos en este momento. Desde cada rincón de Venezuela y desde cada rincón en el mundo donde esté un venezolano tenemos que gritar de manera unívoca y a todo pulmón nuestro derecho a vivir en libertad, vital, emocionante, que vive en las fuerzas armadas de Venezuela. Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Paulina Rubio, Don Omar, Nicky Jam, Carlos Ponce, Olga Tañón, David Bisbal, Maluma, Miguel Bosé, Sebastián Yatra y muchísimos otros artistas hispanos sumaron sus voces a los venezolanos que marchan en su país y en el mundo para exigir el fin del régimen de Nicolás Maduro y la restauración de la democracia. El compromiso de hoy como ciudadanos del mundo es salir a la calle por la libertad y futuro de nuestros hermanos venezolanos? Pintor Miamense Alexander Mijares que representara lo que está pasando en Venezuela. Reguetoneros de la talla de Nicky Jam, Justin Quiles y Maluma publicaron fotos con los símbolos patrios venezolanos, mientras que Don Omar escribió, Venezuela, lucha por tu libertad sin descansar. La sangre de tus caídos a manos de la injusticia será la tinta con la que escribas tu glorioso futuro. Entre los famosos venezolanos a nivel internacional que se manifestaron hoy están Gaby Espino, Chiquinquirá Delgado, Edgar Ramírez, Nacho, Chino, Carlos Baute, Alba Robertsi, Alicia Machado y muchos MA con acento agudo S.NL. ¡Gracias!